Esta vez en Biteshop tenemos un reloj estilo Geneva de metal con cristales Lo tenemos en 5 colores diferentes Tenemos el color plata, tenemos el color dorado, tenemos el color bronce, cobre y plata con dorado Vamos a mostrar el color cobre Como pueden ver aquí tiene los diamantes Aquí tiene dos botones simulando el cronómetro Ustedes pueden configurar la hora a la que ustedes deseen Y luego ya va a correr el reloj Como pueden ver el broche es este Vamos a abrirlo para que lo puedan ver Ustedes pueden ajustar el reloj al tamaño que ustedes deseen Le pueden quitar los eslabones Y hacerlo del tamaño de su muñeca Entonces este es el color cobre Aquí tenemos el color bronce que es un poco más oscuro Mismo funcionamiento en el broche Todos funcionan exactamente igual Aquí tenemos el color plata Color dorado Y el color plata con dorado Este es un producto muy padre Ya que es un perfecto accesorio que no puede faltar en el guarda ropa Entonces puedes ofertar por este producto en nuestra página de internet Que es www.buyshop.com.mx Donde encontrarás este tipo de artículos y muchos más Nos vemos a la próxima